Lo que está ocurriendo a nivel nacional, en la zona 8 sobre todo, y precisamente en Durán, donde las muertes violentas no cesan, allá se encuentra Adriana Peralta. ¿Qué ha pasado ahí, José Luis? Bueno, ahí se encuentran nada más y nada menos que baleados, atribillados y desmembrados. Nuestra compañera nos tiene más información cuando exactamente son las 8 y 2 minutos. Adriana, buenos días. Así es, espeluznante, una terrible situación que atraviesa el cantón Durán en la provincia del Guayas, y hoy no ha sido la excepción, compañeros y amigos televidentes. Son las 8 de la mañana, ya con 2 minutos, estamos transmitiendo desde la cooperativa El Algarrobo 2. Y allí, ustedes pueden ver que están unas fundas, precisamente dentro de esas fundas, pues, han encontrado partes humanas. Les puedo confirmar, según los datos de la Policía Nacional, que hallaron una cabeza. Y de lo que yo pude observar, también, habían brazos, aparentemente, y por supuesto, todavía esto se encuentra dentro del proceso investigativo. Recién está aquí la policía con sus peritos, los miembros especializados para recolectar estas partes humanas y subirlas al carro de medicina legal para que sean analizadas ya en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses. Y puedan determinar de quién se trata. Importante conocer, posteriormente, si era una persona reportada como desaparecida, o si se trata, también, tal vez, de una retaliación entre organizaciones delictivas. Si habría recibido una amenaza. Al parecer, sería un hombre. Todavía no lo puedo confirmar. Y todavía la policía está viendo el sector. Si de pronto se encuentran con otros restos humanos. Los vecinos, los moradores de esta zona, se encuentran sumamente preocupados y alarmados por esta situación. Algo que ya sobrepasó los límites. Dicho sea de paso, pues, tenemos datos confirmados también por parte de la institución del orden en cuanto a las muertes violentas a nivel nacional. Hasta la actualidad se registran 5.386 muertes violentas. El año pasado, a esta fecha, eran 3.133. Es decir, más de 2.000 muertes en comparación al mismo periodo del año anterior, que ya registramos en este 2.023. Y Guayas es una de las provincias más conflictivas en ese sentido. Pues, aquí van 2.545 crímenes en lo que va de este año. Y el año pasado se registraron 1.337. Allí ustedes pueden dimensionar la gravedad de la situación que atravesamos a nivel país con los sicariatos. Guayas, sí, una de las provincias más conflictivas en ese sentido. Pero también Manaví, Pichincha y Santa Elena, que han elevado el índice de muertes violentas en este año. Una situación muy difícil para todos los ecuatorianos al tener que digerir prácticamente o tratar de asimilar día a día un hecho de sangre en sus sectores. Y esta vez en el Cantón Durán, aquí en la cooperativa El Algarrobo 2, que han hallado restos humanos en tres fundas plásticas de color negro. Es la información que ha proporcionado la policía hasta el momento estos bultos dentro de las bolsas plásticas. Y han corroborado que hay una cabeza humana. De inmediato se coordinaron con las unidades especializadas para que se siga el procedimiento. Pero como les mencionaba, pues aún no podemos determinar el sexo y de quién se trata. Ya posteriormente, a través de este proceso de indagación y también de rigurosidad, cuando ya trasladen las partes al laboratorio de criminalística, pues se conocerán más datos al respecto. Y hace poco estaban mencionando, además, de cómo se encuentra abarrotado este laboratorio de criminalística, pues debido al alto índice de asesinatos que se cometen día a día aquí en Guayaquil, en la provincia entera, en el Cantón Durán y en otras partes del Ecuador, que estamos atravesando por momentos muy duros en este tema de las muertes violentas. Este es el reporte que tenemos para ustedes. Todavía siguen haciendo aquí las revisiones necesarias en el sector. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Más adelante volveremos a contactarnos y tendremos más detalles de lo que ha ocurrido esta mañana aquí en el sector de Durán, en la provincia del Guaya. Adelante, compañeros. Ustedes tienen más.